Las zonas azules son lugares en el mundo en donde se encuentran las personas más longevas, quienes superan los 100 años de vida. Estas regiones son identificadas por científicos y demógrafos. Alrededor del planeta existen 5 lugares en el mundo denominados zonas azules, y la península de Nicoya en Costa Rica es uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! La alimentación de antes era más fuerte, porque nos producía la tierra. Todo lo que se sembraba, todo se daba. Y hoy todo es comprado bien de ellos a partir. Antes se sembraba arroz, se sembraba frijoles, ahora es el que se sembraba. La ciudad de Narcanos No sé, y no salgo ninguna parte, ni el porzón vive en Llevao.